Buenos días a todos y a todas, para mí es un verdadero honor estar con ustedes. Me acompaña el doctor Fabio Arechabala, que se va a hacer cargo de la parte de seguridad social. Buenos días a todos. Estamos todos muy contestes de la responsabilidad que tenemos en muy pocas clases para los distintos temas que nos toca en suerte exponer. Pero bueno, haremos todo lo posible por hacerlo lo más llevadero posible y al mismo tiempo orientado a la formación o a la iluminación de todos estos temas que muchas veces no solamente son importantes en el desenvolvimiento profesional que ustedes tienen, sino también en nuestro carácter de funcionarios públicos, nuestro carácter de trabajadores del Estado, trabajadores y trabajadoras del Estado. Bueno, no es mi caso porque yo ya estoy jubilado, así que desde cierto punto de vista no estoy siendo funcionario, aunque sigo jugando algunos partidos todavía en estos temas que la vida y el país me han permitido estar muy presente en muchas de las cosas que vamos a hablar en las próximas tres clases. Como no puede ser de otra manera, una breve presentación. Supongo que hay un currículum por ahí, no sé exactamente si han tenido acceso, pero para que simplemente, y dentro de la frialdad que implique al estar hablando a una pantalla, no poder vernos, no poder sentirnos en presencia, simplemente para que me ubiquen. Yo no soy abogado, decía esa vieja canción infantil, no sé si lo quiero ser o lo hubiese querido ser, pero lo cierto es que en vez de ir para el lado de ustedes, me fui para el lado de la ciencia política, y en realidad me fui a la ciencia política por un accidente, porque en realidad yo quería ser licenciado en administración pública, pero en aquella época, casi en la prehistoria, la única carrera que se dictaba en Buenos Aires era la de la Universidad de El Salvador. Pero cuando llegó al cuarto año, que era el año en el cual uno tenía que hacer la opción de diplomacia, ciencias políticas o administración pública, pues el único Gil que estaba anotado en la administración pública era yo. Con lo cual, por supuesto, el decano me dijo, mire, por uno solo no podemos abrir la carrera, así que le sugiero que elija cualquiera de las otras dos. Bueno, como diplomático no soy en mi vida, decidí hacer ciencia política. Y cuando terminé, allá por el año 72, bueno, parecía que se iba a habilitar la carrera, pero al final se prolongó, y entonces decidí hacer una licenciatura en administración en la Facultad Económica de la UBA, suponiendo que la mezcla de la ciencia política y de la administración, que resultó ser más administración de empresa, bueno, sucudiendo la cabeza, iba a salir algo vinculado con la administración pública. Bueno, el engendro ese es lo que soy. La verdad es que tengo que simplemente declarar que algunas de las cosas que vamos a ver están dichas desde la mayor profesionalidad que me da el cuero para hacerlo, pero en muchos de los casos también me ha tocado estar como muy presente, así que seguramente van a encontrar algún cierto tufillo oficialista en cuanto a mostrar más las bondades que por ahí las deficiencias. Pero bueno, intentaré ser lo más imparcial del caso, pero en aras de la honestidad intelectual tengo que decir que, bueno, alguna parte de esto que vamos a ver tuvo mucho que ver con mi vida. Yo estuve trabajando también fuera del país, con las Naciones Unidas, y cuando volví me encontré con el SINAPA, con el viejo Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, de la cual no sé si alguno de ustedes tiene conocimiento, pero en todo caso después lo vamos a refrescar un poquito, y en el montaje de todos los institutos que desplegaban la carrera en aquel sistema. Ya para el año 2000, como consecuencia del retiro del que era el Director General del Servicio Civil, como se llamaba en aquel entonces, me cupo la responsabilidad de continuar esa tarea. Esto, yo me jubilé en el año 2017 como Director del INAP, pero en el 2015 ya pasé a cubrir otras funciones, así que estuve casi unos 15 años en muchos de estos temas. Supongo que ese es el único motivo por el cual la escuela me acepta, porque la verdad que son unos inconscientes, esto dicho con todo respeto, de por qué un no abogado está compartiendo, yo más que dar clases, diría compartiendo algunos de los conocimientos o algunas de las experiencias que se ha desenvuelto en este tema. Así que en este sentido les agradezco mucho la atención, siéntanse libres de cuestionar lo que diga, de dialogar en cuanto ustedes entiendan que los temas o no son claros o requieren una mayor profundización, etcétera, pero la verdad que la amplitud de los temas que están planteados en la currícula, junto con los temas de seguridad social, otro aspecto también tremendamente importante para todos y para ustedes en particular en este momento, bueno, hacen que uno vaya lo más directamente al grano posible y en una presentación de tipo general, sin perjuicio de lo cual quedamos abiertos para profundizar aquellos temas por vía interindividual o en los debates que se puedan generar a partir de esto. Bueno, para que tengamos una primera visión del conjunto de para dónde estamos yendo, yo les propongo compartir, espero que no me equivoque mucho, la pantalla con una simple, bueno, no sé si se llaman filminas o cosas por el estilo, donde he intentado de alguna forma desplegar como en un abanico los grandes puntos en los cuales después nos vamos a ir insertando. Así que vamos a eso. Se está viendo, sí, ¿no? Sí. Bueno, para poder entrar en los temas de empleo público, mi forma, no digo que sea la mejor y tampoco estoy seguro que sea la única adecuada, pero es partir de la base, de la base que tiene que ver con una mínima reflexión respecto de qué es lo que estamos hablando y cuál es la trascendencia que esto tiene. Obviamente, una primera respuesta de su trascendencia es que somos todos empleados públicos, por lo tanto, lo elemental es saber en dónde uno está parado y cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene. Pero la verdad es que cuando estamos hablando del empleo público, a mi juicio, estamos hablando de uno de los aspectos que a veces aparece en sordina y generalmente en medio del debate público, sobre todo a partir de determinadas posiciones, como que o somos vagos o gastamos plata o no servimos mucho para no sé qué. Y aquella famosa figura del gazaja, ¿se acuerdan de la señora que gritaba atrás cada vez que alguien se acercaba a un mostrador, junto con otras tufillos que circulan a veces por los medios de comunicación, hacen en general pensar de que los temas de la burocracia civil o de los empleados públicos, pongan el nombre que ustedes quieran, es uno de los temas seguramente más oscurecidos de la cuestión. Cuando en realidad, en el andamiaje constitucional, en lo que podríamos denominar la estructura profunda de la institucionalidad, de la democracia que tanto nos costó conquistar o reconquistar, el tema del empleo público es uno de los temas importantes que hace a la capacidad de un país de gestionar su administración, la administración del Estado, de una manera acorde con la legalidad vigente y sobre todo poniendo en foco el servicio digno a los ciudadanos o a los habitantes de nuestro país. Por eso, una primera referencia, para no hacer demasiada historia, es observar a partir de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en general, o las constituciones nacionales en general, no han tenido en la Argentina un despliegue de muchos artículos o institutos vinculados con la gestión pública o la administración pública coatal. Y en ese sentido, el antecedente más inmediato podríamos ubicarlo en la Constitución del 57. Ustedes seguramente son más duchos que yo en todo lo que significó la reforma del 49 y su derogación como consecuencia del golpe del 55. Pero lo cierto es que el artículo 14 bis en la Constitución del 57 recupera lo mejor del constitucionalismo social que había sido de alguna manera fruto de la impronta de los gobiernos justicialistas de aquella época y para nosotros es un antecedente, en este caso y en esta mañana, fundamental. El 14, que es un viejo artículo fundamentalmente ligado al derecho al trabajo, el 14 bis y el 16. ¿Y por qué el 14 bis? Porque seguramente ustedes lo recuerdan o lo conocen de memoria. Consagra dos temas que son los que de alguna manera articulan esta intervención primaria mía. Seguramente Fabio después retomará esto con los temas de seguridad social. Pero en el caso particular de lo que estamos hablando, básicamente el famoso tema de la protección del trabajador y recordarán, aunque más no sea vagamente, la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. Y esa pequeña frasecita funda, establece de manera contundente las bases de lo que ahora se llama una burocracia civil profesional. Es decir, aquella que de alguna manera recoge esa tradición de pensar que la administración en una democracia tiene que ver con un grupo de ciudadanos dedicados a servir a los demás ciudadanos con una protección especial en su condición de empleado, de manera tal que puedan no solamente asegurar la continuidad y la memoria institucional de las instituciones del Estado en las que prestan servicios, sino también vincularse con los ciudadanos de una manera imparcial y conforme a las ordenanzas políticas que se expresan en las leyes, reglamentos, etc. Y el 16, que es un artículo que en realidad ya aparece en las constituciones incluso anteriores a la del 47, la del 47 lo recoge, creo que era en el número 23, si mal no recuerdo, el principio de la igualdad como forma de acceso en función de la hedoneidad, en este caso, a los cargos públicos. Estos dos artículos son centrales para cualquier reflexión en materia de empleo público en este sentido. Pese a que fue sancionado en el 57 y que incluso el gobierno de facto de aquel entonces inmediatamente puso en vigencia una ley que aseguraba los concursos, la carrera y todos los aditamentos que luego vamos a dar, la verdad es que desde el 57 hasta muy llegado el fin del siglo pasado, la verdad que se caracterizó por un desconocimiento y una falta de puesta en práctica real de muchas de estas cuestiones. Por eso, en la Constitución del 94, a diferencia de la del 57, aparecen una serie de artículos vinculados con la organización y el funcionamiento del Estado y de la Administración de una manera más profusa y explícita que lo que podemos encontrar si la comparamos vis a vis con la del 57. Pero lo más importante también está en señalar que incorpora con jerarquía constitucional una serie de tratados, en muchos de los cuales, ahí ustedes lo tienen mencionados, pegan de manera directa o con referencias incluso explícitas a los temas de empleo público. Por eso, la Constitución hay que hablarla en su conjunto, pero en particular en estos temas, la referencia correspondiente en esos tratados que yo les he recordado simplemente en la fin. Más recientemente, la ley 27.636 de factura, todavía está caliente, salió recién del horno, digamos, que todavía amplía y asegura, junto con el decreto 721 del año 20, un cupo a favor del colectivo LGTBI. Y por último, les coloco una referencia a un documento, Carta Iberoamericana de la Función Pública, del CLAT. El CLAT es el Centro Latinoamericano de Administración del Desarrollo, es un organismo intergubernamental iberoamericano, es decir, Portugal, España, todos los países de América Latina, y recientemente se ha incorporado incluso algún país africano, Mozambique en particular, y creo que hay dos en observación a punto de entrar, es decir, todos aquellos países que, haciendo foco en la región iberoamericana, comparten una cultura y una lengua luso-hispánica. Pero básicamente el fuerte está en el vínculo y en la cooperación entre España, Iberoamérica, luego Portugal, y bueno, ahora se está expandiendo. Bueno, la Carta Iberoamericana es del año 2003, es una carta, no es un documento mandatorio, pero sí es un documento compromisario. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los países, todos los jefes de Estado y de gobierno del año 2003, incluido nuestro país, firmaron esa carta en la cual se comprometen a ir progresivamente construyendo esta función pública que es condición necesaria, no sé si suficiente, pero sí necesaria para asegurar la democracia, fomentar el desarrollo económico y asegurar la justicia social en toda la región. Y esto es un reconocimiento a la presencia necesaria de un conjunto de trabajadores del Estado con las características que en la propia carta se intentan desplegar. La carta tiene además una virtud desde el punto de vista de quienes no son especialistas en gestión del desempeño laboral de las personas, en organizaciones complejas, que es un enorme catálogo, no se asusten, son pocas páginas, pero quiero decir que es como una especie de también catálogo de aquellas cuestiones, incluso aún hasta de nivel operativo, que sería bueno que en los regímenes de empleo público en la región, los distintos países fueran incorporando como incluso prácticas de buena gestión de las personas en la administración. Por eso, esa columna de la izquierda, de alguna forma, lo que hace es establecer los fundamentos, yo les diría institucionales y organizacionales del empleo público en la Argentina. Uno podría mirar todo esto y decir, bueno, pero en el país la verdad que las cosas están así o están asá, o podríamos haber hecho así o asá, pero lo cierto es que a partir de la democracia, a partir del año 83, todas estas grandes cuestiones empiezan a poner o se empiezan a poner en contundente aplicación y materialización. Con las vacilaciones, con las rémoras, con las demoras, con alguna pérdida de orientación, pero en general podemos decir que los grandes avances en esta materia son fruto de los impulsos de los gobiernos democráticos. Remitiéndonos un poquito a un pasado no tan lejano, uno podría recuperar en el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, la instrumentación de cuerpos de funcionarios. Ustedes están muy acostumbrados porque el cuerpo de abogado del Estado viene de una ley del año 1947, es decir, ustedes como cuerpo de funcionarios, junto con el Servicio Exterior de la Nación, vamos a dejar de lado, por supuesto, a las Fuerzas Armadas y Militares que tienen otro carril, de las cuales yo no podría pronunciar palabra porque no soy especialista en eso, pero en general la instrumentación de los cuerpos en la Administración Nacional han sido un impulso del gobierno de Alfonsín. Fundamentalmente me refiero al cuerpo de guardaparques nacionales todavía vigente y el cuerpo de administradores gubernamentales también todavía vigente y que estaríamos a punto, seguramente en los próximos meses habrá quizá alguna novedad importante, porque el presidente Fernández en el discurso inaugural de las sesiones del año 2020 anunció la transformación del cuerpo de administradores gubernamentales en un cuerpo de innovadores gubernamentales, proyectando, digamos, con mirada del siglo XXI un viejo cuerpo que en su momento, a mí me tocó en mis primeras experiencias en estas cuestiones, actuar como parte del equipo de selección de la primera camada. de hecho yo estuve a punto de postular, pero después por razones económicas y por la familia que tenía no pude hacerlo, pero de una experiencia que estaba copiada con el modelo francés de aquel entonces, pero que pretendía justamente inyectar un nuevo impulso a aquella vieja administración que conocimos hasta los años 70, 80 y que después en el 90 fue el objeto del desguace que todos conocemos, de una administración enorme con empresas, sociedades del Estado y que era un despliegue institucional muy importante. Bueno, el cuerpo de guardaparte de administradores de alguna forma venía a darle un impulso y a una renovación importante. Pero también en el gobierno del FONSIN se inician y se empiezan a establecer las bases de un diálogo social, es decir, de una participación organizada de los sindicatos de trabajadores estatales en la conformación de las mejoras, primero salariales y luego vamos a ver no solamente salariales sino en el despliegue de todas estas instituciones propias de la burocracia profesional. Ya más recientemente vamos a encontrar también o en este devenir de este término también expresiones, manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia vacilantes. La última gran, a mi juicio, despiste de la Corte fue en el 76 donde también invocando razones de seguridad nacional se podía desplazar funcionarios de carrera con lo cual también contamos dentro de las filas de la administración con unos cuantos muertos en el marco de aquella represión salvaje. Pero a lo largo de estos 40, 50 años, entre el 57 y el 77 digamos para poner simplemente una referencia, la Corte con respecto al tema de la estabilidad del empleo público fue y vino. En el año 2007 ustedes tienen ahí mencionado el famoso fallo Madorran que ustedes tienen que leer y que va a ser objeto del foro que se abre a partir de la clase de hoy en el 2007 la Corte Suprema en un fallo ejemplar establece la, a mi juicio ya, una interpretación apodística de lo que quiere decir la Constitución cuando habla, cuando distingue entre la protección del trabajador frente al despido arbitrario y la estabilidad del funcionario público. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen o han tenido contacto con el fallo Madorran seguro que muchos de ustedes por ahí ya lo habrán incluso analizado, otros quizá lo habrán oído mencionar pero en todo caso lo que les recomiendo es su más pronta lectura para participar del debate que se abrirá prontamente. El fallo Madorran además tiene una característica que yo diría para nuestro análisis interesante. Madorran, María Cristina Madorran era una empleada de la Administración Nacional de Aduanas, es decir, ni siquiera estaba bajo un régimen de empleo público o estatutario, sino que estaba dentro de un organismo cuyos trabajadores se encuadran dentro de la ley de contrato de trabajo y además articulado con un convenio colectivo de trabajo celebrado por la ley 14.250 es decir, por el régimen de negociación colectiva, ya desde el año 57 esta vieja ley con sus distintas modificaciones, que propiamente regulan la relación de los trabajadores con las empresas privadas. Así que estamos en presencia de un fallo que cuestiona el despido sin causa de una señora que era responsable de un depósito fiscal bueno, no voy a dar los detalles porque parece que ustedes lo van a leer pero lo interesante es que la Corte falla sobre una situación que prima fácil podría resultar choqueante. Oiga, es un funcionario público pero está en la ley de contrato de trabajo asimilado con un convenio celebrado como si fuera una empresa privada ¿Cómo es que la Corte entra por este lado? Bueno, más allá de los avatares de los juicios que fueron llevando a que esto llegara a la Corte Suprema una de las cuestiones importantes es que la Corte dice no importa el régimen de empleo, el tema es que es un empleado público porque trabaja en un servicio público y es pagado por el servicio público por lo tanto importa poco si es ley de contrato de trabajo o ley de empleo público y ahí al mismo tiempo hace toda una disquisición que yo no quiero adelantar mucho porque espero a que en el foro ustedes vayan reflexionando en conjunto yo participaré también de ese mismo foro en todo caso en la próxima reunión haremos un raconto de todo esto pero es un tema trascendente porque por primera vez definitivamente se deja establecido que el derecho a la estabilidad propia del empleado público es un mandato constitucional irrenunciable con lo cual, por supuesto, desde el punto de vista de la gestión pública esto nos presenta un enorme desafío en el sentido de que y esto seguramente nos llevaría también a un motivo de un foro para conversar e intercambiar opiniones respecto de qué es lo que hacemos con esta estabilidad porque si esta estabilidad es simplemente el poder de la permanencia y la insensibilidad respecto a los mandatos electorales o a los mandatos de los gobiernos a los cuales nos toca servir como funcionarios públicos estamos en un problema serio si por el contrario esa estabilidad como es el concepto en todo el mundo se reconoce este principio como una garantía societaria para que el trato de la administración con sus administrados sea de una manera acorde a derecho entonces encontraremos un sentido no solamente profundo en cuanto a nuestra seguridad y tranquilidad de dedicarnos por entero al servicio público con este criterio sino al mismo tiempo como una garantía de la institucionalidad que hace a nuestra convivencia como país en términos políticos vale decir entonces que lo que tenemos allí es y por eso lo he dividido como si fuera en una especie de un árbol que surgiendo de la constitución se abre en dos ramas por un lado lo que vamos a ver en materia de régimen de empleo público civil pongo la palabra civil porque si bien muchas de estas cosas se aplicarían también en el mundo de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas militares para serles franco debo reconocer que yo no soy especialista que he tenido un contacto profesional con ellas solamente como consecuencia de que hay más de 20.000 personas civiles trabajando en las fuerzas armadas o de seguridad pero entrado por esta rama no por el tratamiento de los regímenes y de la experiencia cotidiana con esos trabajadores estatales armados entonces ahí por eso pongo la palabra civil simplemente con un gesto de honestidad intelectual que no voy a hablar más que de esto poco que yo sé que es solamente la vinculación de los empleados civiles la otra rama que también se desprende del 14 bis es todo lo que tiene que ver con el derecho a la negociación colectiva la negociación colectiva ya había sido reconocida de manera pionera en el 53 con la vieja ley 14.250 año 53 así que estábamos ahí inaugurando por así decirlo ese régimen de diálogo social que se anticipó también de manera pionera en el mundo y la política de ratificación por vía legal por vía del Congreso de si ustedes observan el grado de adhesión de la Argentina a los convenios de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo bueno Argentina marcha muy a la cabeza de todo eso el último es el convenio 190 sobre discriminación y acoso laboral que va a entrar en vigencia en el año que viene si mal no recuerdo pero fundamentalmente les menciono los convenios 87-98 y sobre todo el 151 y el 154 que configuran las bases troncales de lo que va a ser la ley 24.185 una ley que es pionera en Iberoamérica primer país que decide por motu propio es cierto que la intervención de muchos de los funcionarios de aquel entonces Carlos Tomada, la afirmada Noemí se me escapó el apellido Real la amiguísima Noemí Real por ahí esa cosa de negar su desaparición física porque Noemí en esto fue fue trascendente bueno también Enrique Rodríguez en aquel momento era su marido y que también tanto tuvieron que ver con todo esto pero lo importante es que esa ley 24.185 o mejor dicho con su sanción la Argentina se pone a la cabeza en la región en esta materia al abandonar explícitamente el principio de fijación estatutaria de las condiciones laborales de los trabajadores estatales la vieja tradición incluso europea donde bueno el Estado en su poder soberano que se fijaba las condiciones el funcionario se adhería a ese contrato etcétera etcétera bueno con esta ley lo que se reconoce es que las condiciones de trabajo se fijan de manera paritaria sobre esto vamos a hablar mucho más a continuación las próximas horas ahora esta ley que nos afecta directamente a nosotros como funcionarios de la administración nacional no fue la única y de hecho durante toda esa sobre todo en los noventa y tantos hubo todo un enorme despliegue justamente de la puesta en vigencia de este principio de convención colectiva para el sector público y entonces ahí les he colocado algunas leyes que no vamos a estudiar no se aplican estrictamente en los ámbitos en los que habitualmente ustedes se desenvuelven pero que también manifiestan una una tendencia histórica a establecer de manera orgánica institucional el diálogo social al interior de la administración pública como una forma también de reconocer que ya no somos recursos humanos no somos meros agentes no somos participantes pasivos sino que somos actores en la configuración de una mejor y más efectiva gestión pública puesta al servicio de los intereses del Estado de los intereses de nuestras gentes de los intereses en definitiva también de la nación en este siglo XXI que se nos viene o que nos ha nacido tan complicado con la pandemia y con las diversas deudas que tenemos tanto en el país como en el exterior o como en el mundo de lo internacional entonces ustedes van a ver que nosotros vamos a ir ahora desplegando progresivamente estas dos ramas por un lado la introducción este el repaso de la ley marco de regulación del empleo público vamos a poner mucho eje sobre eso no tanto sobre la ley de contrato de trabajo hay otros regímenes que por razones de tiempo no vamos a por ahí en todo caso simplemente a mencionar para que ustedes los tengan registrados pero fundamentalmente vamos a poner eje en la ley marco porque la ley marco también marca otro hito histórico importante recién en 1999 la ley 24.185 es del año 92 la ley marco es del 99 por primera vez el congreso nacional ejerció su poder para fijar el cuadro básico de los empleados públicos nacionales todas las leyes anteriores fueron decretos leyes de gobiernos de facto es decir fíjense también si uno toma el hito de 1957 1999 se tomaron cuarenta y pico de años para dictar la ley correspondiente con los principios de la constitución bueno no importa lo importante es que se hizo y se hizo además en democracia y esto es importante porque la ley entonces como su nombre lo indica genera el marco de regulación sobre el cual se montan los procesos de negociación colectiva de ahora en más si ustedes se fijan en las fechas hay una discrepancia primero sale la ley de negociación colectiva y después la ley marco uno podría decir es el símil entre la 14 250 como régimen de negociación y la ley de contrato de trabajo como marco de regulación del empleo en el sector privado así que esta esta doble rama esta doble vía estas dos tendencias históricas van como empujando van este de alguna manera eclosionando manifestándose condensándose en hitos político institucionales de una trascendencia llamada a generar las condiciones de probabilidad y de posibilidad para un servicio civil profesional de cara al futuro que nos toca enfrentar la realización o el empuje de estas dos ramas permítanme el símil de dos fuerzas de dos corrientes de dos impulsos políticos gremiales sociales académicos etcétera y quiero además enfatizar de que estos impulsos estos fuertes impulsos para dotar de institucionalidad al empleo público son fruto de la democracia hay un trabajo que creo que se menciona como complementaria que hemos escrito con el doctor Beckman sobre los temas de concursos etcétera pero hicimos un poquito el raconto también de los regímenes estatutarios y de carrera y van a encontrar que la mayor parte de los impulsos son obra de los gobiernos democráticos en su concreción o en su impulso real segunda observación que vimos es que generalmente los gobiernos y esto tanto militares y a veces también de los civiles a último minuto de su gestión apuran la sanción de normas o leyes vinculadas con esta cuestión lo cual hace prever que es importante aprovechar esta enseñanza para planificar sobre todo las gestiones de cada gobierno de cara a estos temas con la debida anticipación la cultura entonces de estas dos tendencias o de estas dos fuerzas convergen en el primer convenio colectivo de trabajo para la administración nacional instrumentado por el decreto 66 del año 1999 perdón es decir por un lado el impulso en el congreso para sancionar la ley de empleo público y por el otro el intento en algún momento demorado y fallido después en todo caso cuento alguna pequeña anécdota pero que se materializa durante el año 98 con la negociación y la redacción del primer convenio colectivo de trabajo general para la administración fue instrumentado por el decreto 66 en febrero del año 99 si ustedes recuerdan vagamente por lo menos la historia recuerdan que el año 99 último año del gobierno de Menem es decir también estamos como al final de un mandato con el empuje el apuro por instrumentar este tipo de medidas el convenio fue negociado en ese año 98 junto con la ley aunque la ley y el convenio salieron o se logró dar vuelta respecto de lo que había sido en algún momento alguna inspiración de pufillo cabalista de la época en el marco posterior a la famosa crisis del tequila que también dio motivo a una reestructuración del personal estatal que para hacerles es verdad para los que son un poquito más viejitos como yo por ahí lo recuerdan para los más jóvenes quizá no tanto la verdad que esa segunda o tercera reforma del gobierno de Menem no tuvo el sacrificio de muchos empleados públicos porque en realidad como se trataba de una medida financiera los organismos pudieron entregar los cargos que tenían vacantes a cambio de no despedir o no se santear en aquel momento desplazar funcional entonces no fue tan grave como la primera ola que sí se llevó por delante a mucha gente en esta fue relativamente se la pudo manejar de una manera más adecuada pero el convenio nació con un problema que es que pese a que la asociación de trabajadores del estado uno de los dos sindicatos que intervienen en la negociación del convenio general el otro como ustedes saben es la unión personal civil de la nación ATE participó incluso a mí me tocó estar con el título sexto con el tema de carrera en aquel momento yo era director simple los compañeros de ATE realmente participaron y contribuyeron a que ese capítulo prácticamente saliera en un mes y medio de trabajo y con un acuerdo importante pero había cuestiones tanto de los gremios entre sí como también de algunas luchas internas dentro de cada gremio sobre todo de ATE que hizo que ATE al final no lo firmara claro esto para los compañeros de ATE significó un golpe duro sobre todo por aquellos que siguiendo la tradición de Germán Abdala se veían con la terrible situación de tener por primera vez un convenio como nunca antes en la historia se había producido como impulso también de la famosa ley Abdala la 24-185 pero bueno distintas circunstancias impidieron que esto fuera posible motivo por el cual hubo impugnaciones judiciales por parte de ATE a la puesta en marcha del convenio esto llevó 3-4 meses de idas y vueltas y ya estábamos prácticamente en agosto-septiembre con lo cual con las elecciones en vista y con cierto tufillo a que el que ganaba era el frente de la oposición prácticamente este convenio tuvo escasísima aplicación real quizá el principal mérito del convenio es que haya sido el primero es decir que ya estaba instalado y cumplido con algunos defectos que después en todo caso vamos a mencionar cuando lleguemos al tema pero lo más importante es que se había hecho que las partes se habían sentado que habíamos negociado que habíamos redactado que habíamos llegado a temas de muchísimo consenso y que por circunstancias que bueno a veces tiene la historia no se había podido firmar con toda la la legitimación de todas las partes sentadas en la mesa en realidad yo tengo que ser testigo que la primera negociación arrancó justamente con Enrique Ruríes como ministro de trabajo en el año 93 si mediados del 93 pero lo que se planteó ahí a las pocas reuniones 3-4 reuniones es la disputa por la representatividad que cada sindicato tenía bueno después cuando veamos la ley eso significa que hay que contar cuántos afiliados tiene uno y el otro y eso determina el porcentaje de intervención no fue posible no estaban todavía los ánimos o las los los climas propensos para esto y entonces recién en el 98 se pudo retomar una mirada hacia atrás podría mostrar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío bueno tantos tiempos se demoraron y que se yo y la ley bueno sí pero lo importante es que poco a poco en un proceso social colectivo de aprendizaje estas ideas y estos institutos y estas normativas se pusieron rápidamente o relativamente en forma rápida en funcionamiento a veces para los que estudiamos estos temas y uno participa incluso de algunas actividades académicas aparecen bueno pero en Francia en Alemania en España en Italia aquí allá y a veces nos olvidamos de que en esos países estas luchas estos avances institucionales por ahí llevaron 100-200 años acá estamos caminando casi a velocidad supersónica claro desde el punto de vista de la vida individual de cada uno de nosotros bueno pero me gustaría que esto estuviera mañana bueno pero son procesos sociales complejos en los cuales el aprendizaje colectivo también es un factor tremendamente importante como así también la generación de las confianzas entre los actores para acordar de buena fe etcétera eso motivó a que cambiado el gobierno el 10 de diciembre del 99 se abriera ahí un compás de espera y esto la confianza porque la menciono en un curso de abogado no solamente por el principio de la buena fe sino porque en definitiva las normas si no se encarnan como dice el viejo refrán español del dicho al hecho hay mucho trecho y fíjense como a veces hay gestos que generan estampidas el presidente Menem firmó el decreto reglamentario de la ley marco el 9 de diciembre de 1999 es decir horas antes de entregar el gobierno motivo por el cual es lo que hizo el siguiente gobierno no publicó el decreto que además por supuesto tenía más artículos no reglamentados que reglamentados porque claro una cosa que se hace a último minuto y a las trancas y potrancas seguramente no nada y entonces eso significó también una enorme desconfianza respecto de todas estas leyes y mecanismos más allá de la situación política financiera que ustedes conocen que atravesó el gobierno del doctor de la Rúa lo cierto es que no obstante lo cual se siguió trabajando se siguió preparando buena parte de lo que ustedes después van a tener que estudiar o leer o refrescar de hecho a mí me consta porque ahí fue por así decirlo y quiero ser testigo de esto porque no hay nada que ocultar que el primer jefe de gabinete de la Rúa sí se comprometió a reglamentar la ley de manera pausada tranquila lamentablemente el ministro terraño renunció rápidamente tuvo conflictos con el presidente de la Rúa y la situación después tanto gremial como político institucional eso que todo eso quedara en barbecho con la asunción del gobierno del presidente Dualde esto se reactiva se reactiva de una manera importante también fíjense a veces las carambolas de la historia porque el jefe de gabinete Atanasoff era un hombre que venía de los sindicatos municipales de la provincia de Buenos Aires así que conocía y estaba como empapado en estos temas así que se encontró con un proyecto de decreto reglamentario de la ley Marco y rápidamente lo sancionó agosto del año 2002 a poquito tiempo de la asunción de Dualde y esto entonces fue un gesto importante porque otra vez el elefante se volvía a poner en marcha para llevar a la práctica concreta en el año 2004 ya pasó Dualde asumió Néstor Kirchner en el 2004 el que hoy es el presidente Alberto Fernández firma la decisión administrativa 51 que fue una decisión administrativa que permite la incorporación de ATE otra vez al diálogo de la negociación de hecho De la Rúa había tomado una medida consensuada muy trabajada que fue la incorporación de ATE a los órganos de gestión del SINAPA ATE había rechazado el SINAPA había quedado fuera de los órganos de gestión de ese sistema escalafonario de carrera pero en enero del 2001 como un primer gesto también para ir acercando las partes desde el poder político se sanciona se modifica esto ATE se incorpora de manera tal que los actores volvían a conversar volvían a trabajar sobre los temas en concreto donde más allá de los reclamos de una y otra parte lo importante era asegurar que el cumplimiento de las normas en favor de los trabajadores y la gestión pública se pudieran consensuar compartir implementar y entonces el decreto 5104 lo que hace es emparejar los mejores derechos del convenio del 66 99 con los mejores derechos de la ley 2564 y fue también la excusa en el buen sentido del término para permitir que ATE habiendo resuelto algunas interpretaciones vinculadas con la ley pudiera entonces volver a sentarse en la mesa de negociación cosa que se hizo durante el año 2005 por un impulso muy decidido en aquel momento del presidente Kirchner que incluso en un primer momento se convocó a paritarias prácticamente a 30 mesas de negociación sobre todo considerando que más allá de algunos aumentos salariales que se habían dado por suma fija lo importante era poner en marcha el mecanismo también de recomposición de los salarios estatales durante el 2005 se vuelve a convocar la paritaria general y a finales de ese año se termina se completan los estudios y las redacciones del convenio que hoy está vigente que es el segundo convenio decreto 214 que gracias a Dios contó con la firma de ATE y UPCN por lo tanto con plena legitimación y rápidamente entonces se ponen en marcha los convenios sectoriales los convenios sectoriales que ustedes tienen ahí puestos en en conjunto digamos algunos que ya están aprobados SINEP ahí tienen del 1 al 11 son 11 convenios sectoriales que ya están eh ustedes tendrán su juicio se cumplen bien mal muy rápido menos rápido estamos bien con los sueldos estamos mal con los sueldos bueno todas esas cuestiones por ahora las dejamos de lado sin desconocerlas pero lo importante es que y ahora van a ver ustedes algunas cifras casi el 80% de los funcionarios que estamos dentro del convenio general tenemos un convenio sectorial es decir un régimen escalafonario un régimen de carrera un régimen de evaluación un régimen de funciones directivas un régimen de capacitación etcétera etcétera hay muchos otros que están todavía pendientes entonces nuevamente uno puede decir bueno pero hay 24 que no están hechos bueno hay distintas circunstancias no vamos ahora a entrar en particular en todo esto pero lo importante es que si se aplica aquel famoso principio de Pareto bueno el 80% está cubierto hay que avanzar sobre el resto sí porque siendo esto un derecho constitucional evidentemente lo mejor es que todo el mundo lo tenga pero esto lleva tiempo esto requiere además un trabajo bastante ardo y sobre todo recordando siempre que es un proceso social colectivo es decir que no es cuestión de agarrar una fórmula y repetirla o hacer un mimeógrafo y repetir una fotocopia sino que esto implica un convencimiento de los distintos factores que intervienen tanto por el lado estatal como por el lado gremial en muchas de estas así que esta es como podríamos decir la la matriz mental o por lo menos la mía y la que comparto con ustedes de estos temas que hacen a la configuración del régimen de empleo público que sabemos que por este impulso a la negociación colectiva como consecuencia del cumplimiento del mandato constitucional del 14 bis se ha ido desplegando en los últimos tiempos de hecho todos estos convenios sectoriales firmados arrancan con el del INTA en el año 2005 que se celebra bajo el primer convenio de trabajo todos los demás son con el segundo convenio y el último el del sistema federal de manejo de fuego firmado hace escasos dos o tres meses más allá del tema de la pandemia obviamente manejo del fuego por todo lo que ustedes saben lo que viene ocurriendo en el mundo y lo que ha ocurrido también en Córdoba y en el sur era una vieja deuda que estaba ahí pendiente y seguramente en la medida en que las autoridades y también los gremios puedan ir despejando todas estas trabas que nos ha traído la pandemia seguramente buena parte de estos colectivos laborales también podrán ir avanzando en este sentido bueno yo les pido disculpas pero creo que casi una hora sin parar y sin darles respiro alguno bueno a veces yo también me entusiasmo y a pesar de que me sonó la alarma del teléfono es como que si hubiese sonado nada así que no sé si por este lado ustedes quisieran hacer algún tipo de pregunta si fue muy rápido si hay algún aspecto que no se entendió el que quiera toma el micrófono y pregunta fue claro no no estoy a disposición de ustedes ustedes son mis mis servidos así que lo que ustedes digan yo trataré de satisfacerlo si podemos avanzar un poquito bueno vamos a una pequeña yo sé que esto por ahí no tiene que ver con temas más estadísticos pero ¿de quiénes estamos hablando? bueno obviamente estamos hablando de nosotros pero de muchos más de muchísimos más entonces allí me he tomado la libertad de poner en la programación una una pequeña descripción hay publicaciones oficiales que seguramente tienen más información que la que yo estoy ofreciendo ahora pero simplemente para tener una idea al año 2019 fíjense ustedes que nuestra administración y esto también de alguna forma es este resultado de la transformación fuerte que hubo en los 90 sigue siendo en buena medida una administración donde el 55% de las personas que trabajan en cargos presupuestados revistan como personal militar y de seguridad además del personal civil en las fuerzas ahí tienen los números para que puedan ubicarse si tomamos el presupuesto de aquel año fíjense que tenemos allí más o menos estamos hablando de unas 190 mil personas en distintos tipos de administración verán que el grueso está en la administración descentralizada lo que figura ahí como otros entes refiere fundamentalmente a los entes de la seguridad social si vamos por poder verán que el grueso de la administración nacional está en el poder ejecutivo esto es lógico y normal en el mundo a partir digamos de la aparición de los estados de bienestar o de los estados social de derechos como también se lo denomina el poder ejecutivo ha ido teniendo un despliegue institucional por la mayor intervención del estado en la vida colectiva bueno en este caso estamos hablando de un presupuesto que no obviamente no cubre todo el aspecto del sector público sino la administración nacional de 357 mil posibilidades o posiciones de trabajo pero lo más importante desde el punto de vista de lo que estamos analizando en este seminario es la situación caleidoscópica está bien dicho creo de el universo aquí la fuente no es tanto el presupuesto o los registros de personal de la administración central y descentralizada sino la fuente es el registro de control de las personas con discapacidad ustedes dirán bueno porque tiene que ver una cosa con la otra bueno ustedes saben que la ley 22.431 le fija al al estado la obligación de contratar o emplear al 4% del personal que está que tiene un certificado único de discapacidad para poder cumplir con el 4% como es un porcentaje hay que saber sobre qué población se aplica el 4% y entonces esto motivó este desde la Secretaría de Empleo Público de aquel entonces a la generación de un registro de todos los funcionarios no solamente presupuestados sino extra presupuestados o que tienen presupuestos propios empresas y sociedades del estado los bancos etcétera para poder efectivamente medir cuántas personas con discapacidad están dentro del estado y si estamos cumpliendo con el cupón entonces esa fuente es muy importante porque cuenta personas y no solamente las que estamos con cargos presupuestarios sino todo el conjunto o un conjunto mucho más amplio estamos hablando ahora dejando de lado los militares de 263.000 civiles pero lo que yo quiero llamarles la atención es a esto si ustedes miran la columna de la primera columna de la izquierda verán que conforme al régimen laboral hay tenemos funcionarios bajo la ley marco que algunos de ustedes como me ha dicho en alguna en alguna otra clase bueno pues usted dice que es una ley marco pero es un marquito porque en realidad cubre solamente al 44% o un porcentaje muy bajo bueno año 99 así que esto lleva un proceso también de evolución ley de contrato de trabajo y ahí el cuadro también les permite distinguir entre aquellos que estamos en el convenio general o los que no estamos en el convenio general está claro que todos los que están en la ley marco están en el convenio general 127.866 personas de las cuales el grueso el enorme grueso estamos dentro de la ley marco pero observen que ahí hay aproximadamente unas 11.000 o 12.000 personas que están dentro de la ley de contrato de trabajo incluso que algunos trabajan por ejemplo en Casa de Moneda que es una sociedad estatal Casa de Moneda es una gran fábrica una gran imprenta industrial y también tenemos la situación de otros que están fuera del convenio 124.500 es decir que estamos 50% más o menos ¿no? 50 dentro del convenio 50 fuera del convenio los que están fuera del convenio muchos de ellos tienen sus propios convenios caso por ejemplo que hubiéramos en Madorran de la FIP o de la ANSES en su momento de la Lotería Sociedad del Estado en fin los bancos etcétera en términos en términos en términos numéricos no significa esto menos importante sino simplemente que numéricamente son relativamente pocos y luego los estrés calafonarios y las autoridades superiores y los residentes médicos que tienen un régimen de vinculación más parecido a una pasantía que a una relación de empleo si ustedes pusieran la lupa dentro de cada una de las filas se encontrarían a su vez con más de 70 y pico de regímenes escalafonarios de carrera y salariales es decir que este cuadro no reproduce visualmente todo lo caleidoscópico que es esta enorme fuerza laboral dedicada al servicio del Estado pero lo marco para dejarles a ustedes instalados tampoco tienen por qué ser especialistas en esto tampoco es tan relevante para el seminario pero para dejarles a ustedes la idea de lo complejo que implica una política integral integrada de este enorme fuerza laboral no obstante lo cual la mayoría seguramente de ustedes como me tocó a mí en su momento estamos dentro de este primer grupo grupo de las 127.900 personas dentro del convenio y dentro de eso de la ley de empleo público si ustedes van al convenio general de las 120 y pico mil de personas bueno fíjense ahí los que estamos en contrato de trabajo en ley de empleo público o en otros regímenes que no viene ahora al caso citar son apenas 414 personas fíjense que hay una razonable paridad de género son más las mujeres que las damas que los que los varones si quieren ver un poquito el tema etario tema de la edad verán que la franja entre 30 y 54 se lleva en el grueso y hay una cierta cola importante allá en el año 2019 casi 20 y pico por ciento de personas con edades avanzadas sobre todo más de 60 en las mujeres y 65 en los varones ya próximos a jubilarnos entonces esto también prevé la necesidad desde el punto de vista de la gestión pública de ir previendo los relevos y los reemplazos correspondientes para asegurar la continuidad de los servicios fíjense que con menos de 30 años apenas tenemos un 10 por ciento de la dotación bueno ahí tienen ustedes la pirámide por sexo y antigüedad las pirámides poblacionales seguramente bueno por ahí como abogados no son muy duchos en los temas estadísticos pero la pirámide muestra el grado relativo de envejecimiento y fíjense que la la expresión de la de la pirámide es como una urna dicen como una urna funeraria es decir que las dotaciones de más edad tienen un peso relativamente importante esto se usa mucho también cuando uno hace análisis de la población de un país para ver si es un país joven un país mediano un país envejecido bueno esta figura que se refleja es la de una lo que se llama la urna funeraria así que la gente que está con edades avanzadas fíjense que tanto se da en hombres como mujeres está bastante envejecida y esto entonces plantea desde el punto de vista de una gestión estratégica del personal estatal la necesidad de renovar las plantillas de asegurar la continuidad de las memorias de las tecnologías de los sentidos identitarios de cada organización etcétera bueno ahí tienen ustedes también una expresión del nivel de educación formal hay una creciente incorporación de personal técnico universitario e incluso de posgrado en esta ocho mil y pico de personas con posgrado influyen mucho sobre todo el personal científico técnico del CONICET del CONEA en fin de una serie de organismos que son de excelencia y también de alguna manera refleja la evolución socioeducativa del país la población primaria va quedando poco a poco reemplazada como consecuencia de los avances del sistema educativo nacional y de la mayor complejidad de los procesos y tareas que se desarrollan dentro de la administración no obstante el grueso hoy sigue estando en aquellos que reflejan estudios secundarios bueno por el tipo de planta simplemente una mención rápida bueno fíjense que estamos con un problema serio el 44% son contratados y el 52% son permanentes es decir que el cumplimiento de estos principios como veíamos hace un instante todavía tenemos una deuda pendiente que ustedes saben se hizo mucho esfuerzo del 2009 al 2015 después hubo un impulso sobremediado de la presidencia de Macri y ahora las autoridades actuales están por lanzar una enorme cantidad de cargos a concurso más allá del tema de la pandemia que obviamente ha complicado todo esto pero lo que quiero decir con esto es que si le sumamos el envejecimiento relativo de la población y la presencia de un número importante de personal contratado estamos con un problema estratégico de aseguramiento de las nuevas camadas en la administración pública bueno veo caras muy jóvenes también aquí y supongo que cada uno se podrá ubicar en esto y ver o también reconocer por así hacerlo su situación personal bueno por rango de antigüedad tanto a nivel de permanentes contratados si ustedes observan las cifras podrán tener allí una diferente apreciación respecto de cómo también los rangos de antigüedad pegan mucho más fuertes en los contratados contratados más recientes pero también la existencia de personas contratadas por más de seis años lo cual también no es para celebrar sino justamente para resolver y para resolver de la mejor manera conforme a los principios que habíamos visto y conforme a los derechos de las personas que están implicadas en esas cifras bueno yo no sé si estas cifras simplemente son son información pura y dura no hay no quiero cargosearlos con esto pero simplemente cuando hablamos de estas cosas bueno a mí la primera pregunta de cuántos estamos hablando de quiénes estamos hablando no es simplemente una cuestión puramente formal o abstracta sino que detrás de esas cifras hay miles de millones bueno miles porque ya estamos hablando de la administración nacional han sido miles de familias miles de personas miles como ustedes o como yo que tenemos nuestros sueños nuestras fantasías de buen servicio de buena profesión etcétera así que simplemente esa presentación apuntaba a que ustedes tuvieran al menos una idea del volumen de la dimensión y de las complejidades que tiene todo esto complejidades por el régimen eh diverso de empleo aunque ahora el fallo Madorran dice no importa si usted es ley de contrato de trabajo ley de empleo público usted es empleado público bueno interesante porque si ustedes por ejemplo rastran un poquito esas cifras fíjense que todos los organismos de regulación de las concesiones y servicios públicos energía este gas etcétera todos muy generados en el modelo de los años 90 muchos de esos funcionarios que a su vez tienen un papel importante en la creación de las condiciones de vida del país son ley de contrato de trabajo y uno dice bueno ¿y por qué? bueno porque estaba esta fantasía de que si yo tengo la ley de contrato de trabajo puedo aplicar el 245 y despedir sin causa este era un poco el razonamiento porque eso me da flexibilidad porque eso me permite no sé qué bueno no solamente eh esto quedó abatido por la doctrina de la corte sino porque además esto pone en una endeblez manifiesta a los funcionarios que tienen a su cargo incluso la vigilancia el control el monitoreo de estas enormes empresas que sabemos tienen un poder importante y una trascendencia en la vida pública de primera magnitud pero a su vez también esta situación de una comillas precariedad a mí no me gusta utilizar la palabra precariedad porque a diferencia de lo que implicó ese modelo donde muchas muchas de estas personas contratadas estaban este como bajo la figura del monotributo de las locaciones como autónomos a partir del 2005 también hubo una decisión política muy fuerte de colocar el personal contratado en relación de dependencia a término sea bajo la ley de contrato de trabajo o sea bajo la ley de empleo público como paso intermedio a los concursos que permitían legitimar su ingreso a los regímenes de estabilidad correspondientes sobre esto se avanzó bastante hubo rémoras el crecimiento de la intervención del estado llevó a convocar a más gente con lo cual resuelto un primer problema inmediatamente se reprodujo como consecuencia del aumento de las necesidades de las dotaciones y en ese contexto es en el que estamos al día de la fecha bueno otra vez me mandé una larga parrafada sin darles respiro así que me detengo un poquito acá y pregunto ¿tienen preguntas? ¿algún comentario? ¿algún aporte que quieran realizar? Doctor a ver me quedó ¿qué tal? me quedó usted dijo que había un nuevo proyecto bueno que está en gateras respecto de no sé si lo entendí bien innovadores estatales ¿cuál era la figura? ¿cómo era eso? Sí el nombre que el presidente Fernández en el discurso de marzo del 2020 creo que usó la palabra innovadores gubernamentales y me pones ahora un poquito en brete porque creo que esa es la expresión que utilizó y me interesa tanto la expresión discúlpeme sino que usted dijo que seguía o quería seguir inspirarse en un modelo más europeo de la socialdemocracia europea no la verdad que no sé cuál es el modelo yo no estoy participando de eso sino que lo que dije es que el viejo cuerpo de administradores gubernamentales y digo viejo simplemente porque fue generado en la década del doctor Alfonsín yo estaba haciendo mis primeros yo era en ese momento investigador del Instituto Nacional de Administración Pública y nos movilizaron a todos para participar de los procesos de selección del personal la primera camada para que ustedes tengan una idea se anotaron 20.000 profesionales en el primer sedazo quedaron 6.000 y finalizaron con 200 de los cuales solamente entraron 150 fue realmente un proceso de selección del personal este como les diría severísimo severísimo muy inspirado además en la figura del bueno un personaje muy importante en el gabinete de Alfonsín el profesor Roulette que traía un poco el modelo de la ENA francesa del Ecole Nacional de Administración en Francia entonces la idea de generar un cuerpo de excelencia que pudiera a ver en términos militares sería algo así como una unidad de comandos que pudiera activar la administración resolver problemas coordinar políticas etc por eso fue un cuerpo de muchísima exigencia en su ingreso luego estuvieron creo que 20 meses en formación incluso formación en el terreno es decir haciendo pasantías y participando de la gestión de los ministerios o descentralizados de la época y sobre eso se montaron cuatro camadas la última fue yo volví al país en el año 93 sí en el 93 fue la última camada desde ahí en adelante no se volvió a convocar este a reclutamiento así que hay muchos de estos funcionarios que o ya se han jubilado ya se han retirado algunos ya tienen edades avanzadas con lo cual se han ido y yo no sé si es la continuidad del cuerpo de administradores gubernamentales pero sé que muchos de ellos están trabajando en la Secretaría de Asuntos Estratégicos porque esa es la oficina o la secretaría que ha sido comandada para esta cuestión y que el presidente Fernández lo anunció en el discurso del 20 cuál será la impronta no la se eluciona ya el nombre el nombre digamos da como una idea de que están pensando o se debería estar pensando en la administración del futuro cuando digo esto ¿a qué me refiero? bueno está claro y de alguna manera hasta yo te diría esta misma clase o estos mismos cursos que ustedes están haciendo lo que va mostrando es la incorporación de una serie de dispositivos tecnológicos el Big Data la inteligencia artificial la robótica incluso en algunas administraciones está jugando un papel importante la agilización de todos los procesos de manejo de información para tomar decisiones o para hacer monitoreo y evaluación de esto están requiriendo incluso yo te diría hasta nuevas profesiones que solamente serán estatales yo no soy especialista en el derecho pero seguramente ustedes mismos podrían estar ya identificando cuáles son las formaciones de los abogados del Estado para los servicios que se están viniendo todo el derecho regulatorio en fin yo no quisiera hablar de esto porque sería una presunción soberbia de mi parte pero la idea es que nuestra administración del siglo XXI tiene diferencias porque la realidad es distinta y si ustedes se fijan nada más que en la gestión de la pandemia bueno por un lado la revalorización de la gente cuando digo de la gente me refiero respetuosamente al resto de los que no estamos hoy acá de caramba el Estado tiene que estar presente el Estado tiene que ser eficaz el Estado tiene que asegurarte la vacuna tiene que los laboratorios la cepa el seguimiento digamos el control de los que están en cuarentena en fin todas las cosas que hemos vivido y que seguimos viviendo en estos meses entonces esta idea de que sin un Estado es imposible hasta asegurar la vida que esto es lo que la pandemia nos ha pegado un sacudón pero al mismo tiempo la importancia de la previsión y fíjense ustedes la importancia de la generación de tecnología tampoco soy especialista pero simplemente hablo como ciudadano de a pie de el asegurarnos una cierta capacidad de soberanía en estas materias si estos bichos Dios quiera que no vuelvan a aparecer siguen apareciendo bueno no podemos estar esperando a que los rusos hagan la vacuna o los yanquis hagan la vacuna es un tema que nos compromete de por vida y ahí entonces descubrimos que esos señores funcionarios del Marran etcétera tienen un papel relevante y muchas veces simplemente a fuerza de pulmón con salarios que a veces no son dignos que a veces si pudieran continuar sus carreras en otro país ganarían fortuna pero que sin embargo se quedan porque asumen el compromiso de trabajar en lo suyo y de servir a su gente bueno como ustedes también digo no quiero hacer del Marran o de estos técnicos unos nuevos héroes que lo son sino simplemente el hecho de que de repente empezamos a encontrar que hasta en la vida en la reproducción de la vida la gestión pública y los actores que buena parte protagonizan esta que somos en definitiva los funcionarios públicos que somos los que llevamos la romana todos los días tenemos un papel trascendente y eso entonces nos prestigia socialmente y lo que corresponde ahora es que haya una dignificación laboral que es lo que implica todo este despliegue de los institutos que vamos a ir viendo y por otra parte de conductas íntegras competentes profesionalmente super competentes etcétera etcétera y eso los encuentra ustedes en primera fila como gente que participa profesionalmente de la defensa de los asuntos jurídicos del Estado en el caso del cuerpo de abogados del Estado ustedes tienen una trayectoria institucional de más de 50 años y seguramente esto les plantea el desafío de pensar la abogacía del Estado para los próximos 50 no para volver a lo anterior y esto es un poco me da la impresión de que esta idea de los innovadores gubernamentales está olfateando esa idea de cómo ir pensando las necesidades del país y de la administración y por lo tanto de los gobiernos de ahora en más bueno a eso me refería Luciano pero no estoy al tanto del detalle de estas cuestiones pero me huele por ese lado por el nombre bueno no sé Luciano si contesté tu pregunta bueno el resto de los colegas alguna pregunta alguna ¿no? ¿tuvo claro? ¿sí? ¿no? ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿algún pedido de aclaración? a ver dice a Luciano que me hizo la pregunta pues yo a veces no le presto atención al chat porque me entusiasmo y no bueno perfecto bien me dice Noelia muy claro bueno Noelia ya tiene 10 por decir muy claro bueno seguimos ahora con otro tema ¿quieren hacer un breve descansito de 5 minutos? ¿o prefieren que larguemos hasta el final? ¿qué quieren hacer? ¿quién quiere descansar 5 minutos? no más levanten la mano 1 2 bien 5 minutos yo tengo en mi computadora 10.25 10.30 arranco perdonen el apurón pero es que tenemos poco poco tiempo un descansito entonces bueno como criterio general para la clase que viene vamos a tener o me van a tener que soportar a mí tres clases y dos a Fabio para la próxima lo que les voy a pedir es tres lecturas la del fallo Madorran por la trascendencia que ya creo haber proyectado y porque además el foro va a girar un poquito alrededor de eso entonces ustedes ya tienen las consignas analicen el fallo el fallo tiene a mi juicio 12 o 13 puntos esenciales que sería bueno que ustedes se identificaran yo en todo caso después en la clase que viene les voy a mostrar los que yo he identificado seguramente vamos a coincidir en mucho pero simplemente después para darle un redondeo al foro y al tema y por el otro lado lo que les voy a pedir es que avancen en todo lo que puedan en la lectura de la ley 24 185 es decir la ley de negociaciones colectivas es muy muy simple una ley adjetiva en el sentido de que dice como no dice que la vamos a analizar como fundamento y entrada después al convenio fundamentalmente del CINEP y la ley de empleo público y su decreto reglamentario no hay otra otra salida que leerlo y luego lo vamos a comentar críticamente la reunión pasada en la última lo que intentaríamos era sería desplegar siempre en orden a ese cascadeo legal de cómo aproximamos todas estas cuestiones a veces un poco generales que parecen simplemente reflejar aspiraciones o ideales a cómo esto se intenta materializar en la vida concreta de los funcionarios para aflojar un poquito la cantidad de información o la profundidad de los temas les propongo hacer una rapidísima visualización de la carta iberoamericana no les pido la lectura en forma directa para la clase que viene porque sé que tienen nada más que trabajar o que tienen otras ocupaciones oficiales así que trato de conformarme con las directivas que nos han dado de que tengan ustedes una lectura para realizar desde hoy que creo que ya están habilitadas o las van a habilitar en unos minutos hacia la siguiente reunión la siguiente reunión también tendrá la habilitación de las siguientes lecturas y seguramente ya también empezarán a ver los textos que Fabio les ha preparado en este sentido digamos la la carta iberoamericana tiene como les diría nos permite sin sin tener que leer mucho una un encuadre global de del instituto llamado burocracia civil profesional las definiciones que dan ahí son definiciones que fueron muy discutidas yo quiero en esto relatarles que la redacción o el primer texto redactado fue objeto de una revisión de cada país pero en el caso nuestro en el caso de la Argentina justo coincidió con las postrimerías del gobierno del presidente dual ¿se acuerdan también las escenas de el lamentable asesinato de Costec y Santillán en la estación de Avellaneda y un gobierno que estaba también ya en pleno proceso electoral con lo cual esta carta o el primer proyecto de esta carta no fue muy trabajado por el país cuando asume el gobierno siguiente el presidente Kirchner el jefe de gabinete Alberto Fernández y secretario de la función pública no me acuerdo el nombre que había en aquel momento el amigo Roberto Ivancic se encuentran con que se iba a celebrar la reunión en Santa Cruz de la Sierra y que había que obviamente se podía no ir o se podía ir y observar y no firmar nada o se podía ir y acomodar el texto a lo que de alguna manera reflejaba el pensamiento del poder ejecutivo bueno en vueltas en idas y vueltas por supuesto el jefe de gabinete no podía viajar en ese momento acababan de asumir y el secretario de función pública lo mismo entonces me agarraron del cohote me subieron al avión y me mandaron con instrucciones muy precisas de respetar algunos puntos que se consideraban esenciales bueno se imagina mi desasosiego en el avión leyendo el proyecto y por el otro lado sabiendo que la posición argentina ya empezaba un poquito débil porque si todos los demás países habían manifestado su acuerdo sobre ese texto introducir mejoras o introducir lo que había que introducir no iba a ser sencillo bueno esa noche yo llegué muy tarde y a la mañana siguiente a las 8 de la mañana arrancaban la asamblea y me encuentro que la primera apertura fue algo así como bueno habiendo hecho un resumen la noche anterior de lo que se iba a plantear en el día de hoy yo no había estado así que no había tenido ocasión ni siquiera de hablar con algunos amigos que tenía en la reunión y digo amigos porque en el contexto en que se actuó en ese momento había reuniones de directores de servicio civil de todos los países entonces uno se iba haciendo amigotes conocidos no había podido hablar con nadie más que en el desayuno y bueno me encuentro con la situación de que se ponía votación el texto para terminar la reunión al mediodía bueno había había varios temas pero quiero concentrarme en este punto en primer lugar no estaba planteado el tema de la estabilidad y el segundo tema no estaba planteado el tema del diálogo con los gremios o la negociación colectiva bueno el tema de la estabilidad era un tema que yo tenía como un mandato político muy expreso pero además por todo lo que hemos venido conversando y me llamaba mucho la atención todo ese discurso sobre la corrupción y que se yo y que se cuánto y el tema de la estabilidad no aparecía en ningún lugar y por otro lado este observé algunas personas del Banco Mundial de aquel entonces que este uno a veces se pone un poquito paranoico pero también uno ha recorrido un poco el mundo y sabe también a veces que partido juega entonces cuando llegue el momento de la votación bueno yo tampoco tenía mucha experiencia tenía experiencia en Naciones Unidas pero no en reuniones de tipo oficial así como esta que la cosa va por orden alfabético entonces bueno Argentina es uno de los primeros ¿cuál es el voto de Argentina? yo dije bueno yo lo que quiero plantear es que el texto así yo no lo puedo votar y lo que pido y además me llamaron a una reunión para darle el corte final a la redacción de la carta bueno se armó un lío bárbaro este bárbaro esto es una falta de respeto usted desconoce el trabajo anterior la Argentina no contestó nunca que pin que pum bueno hago una moción de orden explico las circunstancias que estábamos viviendo en el país antes y en ese momento y lo que planteo es muy sencillo yo tengo un mandato explícito por lo tanto o voy a votar en contra o no voy a votar y me retiro ya de la reunión o buscamos alguna forma de resolverlo bueno ahí tuve el apoyo de Costa Rica y de España Costa Rica un país que tiene una tradición bien ganada en América Latina y España porque además de financiar buena parte de estas cosas dinero constantizante estos estaban muy interesados en que ningún país quedara afuera y mucho menos un país como Argentina bueno hubo reuniones bastante desagradables y sobre todo porque yo había trabajado como funcionario argentino asesorando en algunos países por mandato del CLAT entonces conocí a algunos de sus directores y sus directivos y la verdad que la presión fue mucha pero al final se fue consiguiendo y el tema de la estabilidad se incorporó como un instituto que no puede estar ausente si el propio CLAT quería ser consecuente con eso el otro punto al que no pude lograr o no pudimos como país lograr fue el de la negociación colectiva y quedó hay unos párrafos sobre el diálogo con las entidades sindicales porque ahí sí se arroba bastante lío recuerdo la reacción del representante de Perú que me llegó a gritar en la cara en medio de toda la asamblea usted pretende que yo entregue en la administración peruana ascendero luminoso bueno un silencio de muerte y yo me vi como un poco confrontado de tener que responderle algo porque la verdad que me estaba acusando de una cosa y no a mí porque yo soy en todo caso un condo de copa sino al país y dije mire la Argentina en ningún momento va a plantear eso pero simplemente estamos reflejando lo que es nuestra práctica nuestra tradición y nuestra pretensión política ¿por qué no? y entonces me hace todo un relato sobre que los sindicatos docentes y de maestros y enfermeras estaban infiltradas por senderos luminosos bueno toda una explicación que a mí me resultó comprensible y entonces rebajé la pretensión del secretario de negociación colectiva por diálogo no me acuerdo bien esas expresiones medio zamorianas del mundo diplomático para permitir que todo el mundo lo acompañara y bueno y así quedó lo más importante de la carta desde el punto de vista de ustedes es el encuadre conceptual tiene sus deficiencias tiene sus puntos débiles pero en general digamos en general podríamos decir que está bien orientado luego hay todo un catálogo cómo se deben hacer los concursos cómo se debe hacer la calificación del desempeño cómo es la capacitación cómo es esto que desde un punto de vista de un documento internacional casi parece ser un exceso no es un manual de recursos humanos uno va a la calle Florida a la calle corriente y compra en una librería pero el intento que yo o la intención el sentido final yo en eso lo compartía y Norberto también lo compartía de dejarse de esas declaraciones altisonantes que dicen muchas cosas aspiracionales pero que después no tienen viso de realidad y entonces la carta ahí si la leen completa para mí con que le dan la primera parte está de más es un conjunto de repertorios de medidas o de criterios que vale la pena tener en cuenta los principios que deben regular por ejemplo los concursos y los jurados de los concursos son principios generales que vale la pena tener en cuenta pero básicamente para que nos refiramos entonces al tema en particular y ya con esto entonces liberarlos déjenme compartir la pantalla bueno la carta es de junio del 2003 fíjense la fecha no mayo 2003 junio del 2003 un mes de asumido el gobierno del presidente Kirchner pero el 15 de noviembre porque esta fue una reunión de ministros o delegados de ministros pero en la reunión del 15 de noviembre el CLAT es parte de la cumbre iberoamericana de jefes de estado de gobierno que se reúnen todos los años después el CLAT firmó varias cartas más en Santa Cruz de la Sierra todos los países firmaron el texto que ya había sido consensuado y firmado en junio tengo que decirles también que la asamblea general de las naciones unidas hizo suyo este documento que hasta hace poquito tiempo era el único documento internacional sobre la materia de la magnitud continental que tiene porque en otros continentes bueno en África yo conocí la la organización africana sobre gestión y administración pública pero estuvo siempre más volcada sobre los temas de corrupción que sobre estos temas de empleo público bueno básicamente la ubicación de que el empleado público o los empleados públicos somos actores claves para mejorar los estados los estados como muy presentes esto tiene mucha directa consonancia con una prédica antineoliberal propia de aquel momento y entonces hay todo un encuadramiento dentro del lenguaje más este diplomático y y sin este sin caer por ahí en un estilo más panfletario más este más activo una definición de la importancia del estado para la vida de los países de Iberoamérica y en esto además coincidía mucho con los avances que la propia España estaba haciendo en la materia que después en todo caso comento antes de despedirnos lo que es importante es por ejemplo en este párrafo donde hay un reconocimiento explícito que el resultado de una organización pública dependen de las personas no agentes no recursos humanos porque la expresión recursos humanos es como considerarnos como meros instrumentos no somos recursos humanos somos personas somos trabajadores y trabajadoras y somos ciudadanos y ciudadanas por lo tanto este por ahí a veces la palabra servidor público tiene esta connotación un poco del servidor del que sirve y por ahí tiene una connotación un poco peyorativa negativa pero lo importante acá es que se utiliza una expresión este más aséptica en ese sentido y dice se hayan influido por el grado de adecuación de dimensionamiento cuantitativo y cualitativo y fíjense como se filtran a veces las palabras de los recursos humanos creíamos que estábamos hablando de las personas pero bueno a las tareas que deben realizarse evitando tanto el exceso como el déficit ¿por qué el exceso? bueno porque el exceso puede generar un costo fiscal que puede conspirar o no contra el despliegue de políticas públicas en áreas más prioritarias pero el déficit a su vez lo que implica es que el Estado no puede cumplir con sus funciones bueno esta importancia del planeamiento adecuado de las plantillas de personal pero al mismo tiempo que son consecuencias perdón de las conductas observadas por las personas en su trabajo que dependen de dos variables básicas las competencias laborales la palabra competencia es un término polisémico no es lo mismo en la economía que en el mundo jurídico pero acá por competencia se refiere a todos esos saberes teóricos prácticos aptitudinales que permiten a alguien desempeñarse con competencia competentemente en lo que uno tiene que hacer y por el otro lado la motivación o el involucramiento de las personas dispuestas a realizar su trabajo y este es un punto que las normas justamente las normas y las conductas pero ahora estamos en la colaboración del Estado las normas deben favorecer por eso se concluye las normas políticas procesos y prácticas que integran el sistema completo de función pública deben proponerse desarrollar una influencia positiva sobre el comportamiento de los servidores públicos actuando en el sentido más adecuado en cada caso sobre las competencias y las voluntades de las personas en su trabajo dicho de otra manera si nos pasamos ocho o diez horas en la oficina la oficina tiene que ser un ámbito de participación activa de dignificación laboral de entrega personal competente etcétera etcétera no puede ser un lugar de tortura o un lugar donde te explotan o un lugar donde te maltrata y esto es la centralidad de lo que la carta pone no como una cuestión de panfleto gremial sino como condición sin ecuánum para tener un estado capaz de afrontar los desafíos que nos toca y esta es la importancia de todo el andamiaje que ustedes despliegan cotidianamente y en el curso iremos viendo consecuentemente definición de función pública en la carta dice bueno se puede llamar de distintas maneras servicios civil bueno no importa constituida por arreglos institucionales es decir fundamentos y aspiraciones normalmente ancladas en los grandes pactos que hacen a nuestra convivencia por eso yo lo arranqué con la constitución que se articulan y gestionan al empleo público y las personas en una realidad nacional determinada esos arreglos comprenden normas escritas o informales y esto es importante incluso en el diseño legal del dicho al hecho hay mucho trecho a mí me tocó trabajar en un país donde el presidente es un dictador de hace más de 40 años y cuando Naciones Unidas lo empezó a empujar con el tema de la democracia y las elecciones contrató al mejor tratadista español en materia de derecho administrativo y se hizo escribir una constitución que creo que es más avanzada que la de Sueci bueno una cosa es lo que está escrito y otra cosa es después lo que ocurre pero sobre todo la referencia a las normas informales es decir esas normas que están insertas en nuestras pautas culturales que son en realidad las formas en que nos que nos motivan y que nos llevan a comportarnos de una u otra manera hay un principio que dice cualquier argentino es igual que otro argentino para ganar un concurso entonces resulta que cuando uno llama concurso están las llamaditas las tarjetitas las recomendaciones que si fulano es más amigo menos amigo son reglas formales e informales y muchas de ellas a veces ancladas en pautas culturales muy profundas cuya finalidad es garantizar el manejo adecuado de las personas de los trabajos de las personas en el margen en el marco de una administración pública profesional y eficaz al servicio del interés general o bien común eso ustedes pueden poner el nombre en el ámbito público deben compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia porque en definitiva los sueldos no los pagamos nosotros ni lo paga el presidente lo paga la gente con sus impuestos con los requerimientos de igualdad mérito imparcialidad que son propias de administraciones profesionales en contextos democráticos y ahí entonces da una definición que también es para conversar para discutir o por lo menos para reflexionar se entiende por administración profesional a una administración pública dirigida y controlada por la política en aplicación del principio democrático pero no patrimonializada por esta lo que exige preservar una esfera de independencia e imparcialidad en su funcionamiento por razones de interés público y normalmente ustedes muchas veces son esa piedra angular que permite asegurar el cumplimiento de la voluntad estatal en respeto a la legalidad o a los derechos que están del otro lado demostrado digamos así bueno simplemente esta parte de los criterios que podemos decir son la concepción global y que tiene bastante que ver con las normativas que estábamos perdón reflejando un ratito bueno criterios preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de los servicios públicos no hay buen servicio público si las personas que trabajamos ahí adentro no estamos debidamente comprometidas con el bien común y el servicio que nos toca prestar y al mismo tiempo en un marco de trabajo digno y decente por eso la necesidad de políticas que garanticen y desarrollen y fíjense como nuevamente se vuelven a colar en las palabras algunas ideas el máximo valor del capital humano disponible no somos personas somos ciudadanos como cualquier otro con la diferencia que nuestros sueldos vienen de la gente y por lo tanto nuestro cliente es la gente no somos capital humano ni dejemos de usarnos a nosotros mismos en este sentido puramente instrumental la profesionalidad desde el último colega cadete hasta el director nacional más encumbrado porque la mejor calidad del trabajo nuestro hace a la mejor calidad de los servicios y al funcionamiento global de la administración por eso la capacitación el desarrollo es tremendamente importante bueno lo que están haciendo ustedes ahora la estabilidad del empleo y su protección frente a la destitución arbitraria poco tiempo después nuestra corte pondría el fallo madurrán en esta misma línea y dice sin perjuicio de la duración indefinida o temporal que se establezca es decir hay una estabilidad propia para el funcionario de carrera pero también para el funcionario contratado en tanto su comportamiento no sea motivo de despido anticipado porque estamos hablando de personas estamos hablando de objetos lo tomo y lo uso y lo dejo es cierto que si contrato porque hay una necesidad perentoria satisfecha esa necesidad no hay promesa mutua de continuidad pero durante el ejercicio digno y dignificante de su condición de contratado no hay despido porque se da la gana fíjense entonces ahí eso es un tema que después seguramente vamos a conversar y la flexibilidad necesaria para adaptarse con la mayor agilidad posible y bueno ustedes son o nosotros somos en este momento un ejemplo concreto de esto pandemia de por medio hay que apelar a las formas en que se pueda seguir cumpliendo con los servicios hoy salió un reportaje a la secretaria Ana Castellani sobre estos temas o la situación en general de todo lo que hubo que hacer a los a los que para poder afrontar el tema de la pandemia y después la responsabilidad nuestra por el trabajo desarrollado y los resultados del mismo fíjense así como su respeto e implicación en el desarrollo de las políticas públicas definidas por los gobiernos entonces tenemos una lealtad a los gobiernos legal y legítimamente constituidos y una lealtad al trabajo bien hecho entonces esta es una permanente faro de la ética profesional que nos compete como funcionarios públicos la observancia de los principios éticos la horradez transparencia la escrupulosidad en el sentido español es la austeridad en el manejo de los recursos públicos y los principios y valores constitucionales el protagonismo de los directores públicos como principales responsables de la gestión de las personas por eso todo el sistema de jefaturas intermedias superiores está trascendente porque en definitiva si estos grandes principios después en el manejo cotidiano de los colaboradores o de las oficinas estamos haciendo otras barrabasadas pues obviamente nadie cree en ninguna cosa que esté escrita la comunicación participación diálogo transacción y consenso orientado al interés general fíjense que la palabra negociación tal como nosotros la entendemos no aparece por este problemita que les comentaba que surgió en la asamblea pero esta idea de que si somos personas somos actores no pasivos actores activos somos responsables de nuestro trabajo del trabajo de la oficina del trabajo de la administración etcétera por lo tanto no somos objetos que se ponen ni se quitan ni se sacan según caprichos cualquiera y después el impulso a las políticas de igualdad en todo el sentido de inclusión y no discriminación en la cual la Argentina tiene sobrada autoridad para hablar en la materia bueno lo otro ya lo vamos rápido porque estamos terminando fíjense que se habla de un sistema integrado de gestión entonces se habla de la planificación la organización el acceso la evaluación del rendimiento las compensaciones el desarrollo capacitación del personal la responsabilidad laboral la desvinculación fíjense es un catálogo casi completo casi un manual para tener un cartabón sobre el cual medir la realidad nacional contra este modelo adoptado modelo orientación carta adoptado por nuestros presidentes en América Latina y hay un capítulo específico sobre gerencia pública o directiva como un ámbito profesional nuevo novedoso que se ha ido abriendo camino en los últimos años bueno y el entorno institucional básico y ahí se habla del marco jurídico del empleo pulvo que es lo que ustedes están profundizando o introduciéndose en esta materia bueno simplemente como como una supersíntesis yo les diría que la primera parte es la más importante desde el punto de vista de la conceptualización y la discusión sobre esa forma de entender el servicio público el servicio civil por un lado y por el otro en la medida en que ustedes estén vinculados con la dictaminación en temas de empleo público o que participen de la elaboración o incluso de las negociaciones colectivas en donde estén trabajando no tengo el panorama laboral que ustedes representan hoy acá bueno la carta es una un buen documento donde uno puede abrevar este en lo que podrían ser los criterios generales o incluso en algunos casos como ya les digo criterios hasta casi técnicos que para un presidente o para el rey de España que firma este documento por ahí le excede la atención pero les vuelvo a repetir la intención fue que no quedara simplemente en una declaración aspiracional sino que tuviera indicaciones y orientaciones precisas para que los países pudieran actuar en definitiva para terminar con esto la carta pretendió también ser un instrumento de compromiso político de los gobiernos en favor de la procura de estas cuestiones en el caso argentino se venía trabajando y por lo tanto no nos sorprendió mucho o no nos sorprende demasiado pero hay otros países hermanos de América Latina que tenían en este sentido y siguen teniendo muchos unos atrasos fenomenales entonces esto permitía de alguna manera empujar para que los países fueran tomando las medidas en esta orientación bueno muchos países han avanzado mucho Argentina ha colaborado con ellos y otros están en este proceso de construcción social de los consensos y acuerdos que permiten avanzar en las normas o en las prácticas vinculadas con estos criterios bueno perdón otra vez por la larga pero rata pero es que el tiempo es un poquito fatal en todo esto entonces simplemente para cerrar hoy hemos visto los fundamentos principales constitucionales fallos las dos ramas la negociación y el empleo público o el régimen de empleo su confluencia en el convenio colectivo de trabajo general su despliegue en los convenios sectoriales vamos a tomar uno de ellos simplemente como ilustración no porque sea lo mejor sino como ilustración que es el sistema de empleo el sistema nacional de empleo público la carta como una referencia de índole regional de inspiración y luego vamos a empezar entonces a entrar en temas ya cada vez más específicos de manera que ustedes al menos en estas tres clases puedan llevarse una idea global y las referencias para que cuando tengan que intervenir o después más adelante si están interesados ojalá logren motivarlos en estos temas puedan ir a profundizar sea en los seminarios de especialización o por la formación propia que ustedes puedan desplegar bueno preguntas dudas críticas comentarios sin sin ida y sin temor no sé cómo hay una expresión latino sin ida no me acuerdo le resultó claro hay algún tema que por ahí haya quedado medio turbio ¿puedo hacer una consulta? por supuesto Nancy sí teniendo en cuenta estos criterios de la Carta Iberoamericana y de que Nancy se te corta y el Estado Nacional también son parte que baje esto es que estoy con el celular de hacer por eso pero quería saber si existe a nivel provincias algún organismo que haga digamos que baje las provincias que monísticas Nancy disculpame que disculpame que te interrumpa a ver si creo haber entendido si hay a nivel provincial o municipal algo de esto sí lo hay de hecho creo que en la bibliografía recomendada les recomiendo un relevamiento que se hizo en el Consejo Federal de la Función Pública ahora creo que se llama Consejo Federal de Modernización o no sé si ya le han cambiado el nombre donde se hizo un relevamiento a nivel provincial y prácticamente todas las provincias han dictado sus propias leyes de negociación algunas inspiradas en esto otras inspiradas en las propias realidades provinciales por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hay una ley provincial para los municipios instrumentando un régimen de negociación para el personal municipal es decir que esta orientación esta corriente esta tendencia sí se está desplegando con las particularidades del sistema federal y de respeto por ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires a las autonomías municipales que también son otro valor importante el Consejo Federal es un consejo de coordinación no es que la nación le pueda imponer a las provincias porque en estos temas son materias reservadas pero tanto por lo que me tocó participar como por lo que sé que funcionan es un ámbito donde se encuentran todos los ministros o responsables de estos temas a nivel provincial y hay incluso actividades conjuntas hay actividades de capacitación que se desarrollan de manera indistinta e incluso yo he visto provincias que asisten técnicamente a sus vecinas o se conforman en núcleos regionales para mejorar los dispositivos que tienen unos respecto de otros en muchas provincias se ha avanzado muy bien en otras lamentablemente un poco más lentas y en esto también hay que ser un poco también tolerante con la realidad ¿a qué me refiero? porque muchas veces las provincias tienen una cantidad de empleados muy importante que les consumen 70 75% de los recursos que recaudan y entonces cualquier mejora por ejemplo de los salarios o del despliegue de las carreras le significa un costo tan elevado que no pueden no tienen suficiente espacio de mañana entonces ahí hay que también ser muy prudente respecto de cómo estas cosas se pueden gestionar pero hay provincias que han hecho avances tremendamente importantes yo no tengo ya les digo estoy jubilado y aunque sigo un poco activo en estos temas no tengo el conocimiento tan directo tan fresco pero por ejemplo Salta llegó a crear la universidad provincial de la administración pública como una apuesta muy grande a la mejora de las competencias y del involucramiento laboral de sus funcionarios si me preguntan cómo está funcionando ahora no tengo ese dato pero lo que quiero decir es que hay como un creciente y yo creo que la pandemia maladada que nos haya caído esta porquería no obstante lo cual lo que nos deja sensiblemente a todos a la sociedad y a los que estamos adentro de la enorme necesidad necesariedad necesariedad de los servicios públicos prestados como corresponde y la condición para que esto sea posible es que nuestras condiciones laborales sean dignas y dignificantes porque no somos extraterrestres somos ciudadanos que hemos decidido por vocación por lo que fuera ponernos al servicio de los demás y que nuestros sueldos vienen de la gente y en un sistema impositivo que a mi juicio todavía es muy regresivo generalmente de los más pobres con lo cual estamos como en una doble deuda y entonces en esto allí tenemos que ser muy claros respecto de nuestra ética profesional no ética moralina ni ética profesional de prestar el mejor servicio con la mayor competencia con los menores recursos para que estén disponibles para otras necesidades más importantes pero en un marco de respeto también a nuestra condición de ser sujetos de derechos cosa que vuelvo a repetir en Argentina hemos venido logrando y avanzando aún con los déficits que todavía podemos comentar y que seguramente serán objeto de las reuniones de las dos clases que nos vienen bueno no sé Nancy si más o menos interpreté de lo poquito que te escuchaba en forma muy cortada pero va por ese lado si no en todo caso me haces una pregunta por escrito y yo después te contesto bueno ¿algún otro comentario? bueno como se portaron bien los dejó irse ¿estamos de acuerdo? bueno gracias por la atención por la paciencia les pido disculpas por la la paliza de palabras y pero bueno simplemente quiero transmitirles también un poquito el entusiasmo que a estos temas ustedes juegan después hablaremos en las próximas clases un papel a veces muy importante y para aquellos que por ahí es su primera aproximación bueno decirles métanse a fondo es un tema lindo yo sé que en el mundo del derecho no es la rama más prestigiosa pero sí es una de las ramas más necesarias y más importantes y mucho más siendo funcionarios públicos así que bueno lectura del fallo lectura de las dos leyes para la próxima clase participen en el foro y nos vemos el día viernes ¿no? sí creo que el viernes bueno la prueba el jueves el jueves así que bueno los dejo en paz descansen un poco y buena jornada que sigan bien